Hola, hola, buenas noches. Gracias a los que nos acompañaron en la primera parte en la que estábamos cubriendo esta transmisión. Vamos a seguir actualizando ya los últimos videos y la información que ha salido a partir de que dejamos de transmitir. Vimos algunas imágenes bastante interesantes de algunas cámaras web que se encuentran en Acapulco, Guerrero. Entonces las vamos a dar a conocer para que pues sigamos percibiendo lo que fue este movimiento telúrico. Y ya con esta transmisión ahora sí nos vamos a despedir porque sí ha sido una maratónica cobertura la que hemos hecho. Y pues ya antes de esto ya habíamos hecho, tuvimos un programa con respecto a la situación en Afganistán. Nuestro último programa respecto a este tema, entonces pues ya andamos arrastrando la voz. Entonces vamos a compartirles este video con respecto a una cam web de Acapulco, Guerrero. Esto es una cámara de un hotel que se llama Alba Suites en Acapulco. Vean nada más la magnitud y lo fuerte que se percibió. Inclusive la cámara se inclina. Vean ese movimiento, o sea, son imágenes simplemente impresionantes. Lo pongo en pantalla completa para que se alcance a apreciar bien. Y pues ya, fíjense, ya les decía en la transmisión anterior con el video que les compartí respecto a que ya se estaban percibiendo luces azules en el cielo. Y lo repito, esto no tiene nada que ver con alguna asociación mística o fantástica o apocalíptica. O no nos tenemos que alarmar, no tenemos que entrar en pánico o algo por el estilo. Esto es un fenómeno geológico y físico bastante normal que se vive en estos, frecuentemente, cada vez que se suscitan estos sismos. Muy posiblemente antes no se percibían tanto por esta falta de tecnología para cubrirlos, para grabarlos, para darlos a conocer. Entonces, pues a lo mejor y por eso ahorita están empezando a tener más como eco. Pero repito, no se espanten. Esto no es ningún signo apocalíptico. Es totalmente normal. El Servicio Sismológico Nacional ya también empezó a registrar lo que son réplicas. Ahorita las vamos a dar a conocer. Pero antes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, comentó que ante el sismo registrado, hace unos momentos en Ciudad de México y en varios estados del país, se activan los protocolos de protección civil para mantener segura a la población. En la Secretaría de Gobernación se mantiene la coordinación con los titulares de protección civil del país. A ver qué mañana nos dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la conferencia matutina. A ver qué reporte nos trae. Y en un nuevo tuit, hace 13 minutos, comenta que el sismo fue de magnitud 7.1 y el epicentro se localizó al suroeste de Acapulco, Guerrero. El reporte preliminar del gobernador Astudillo, Héctor Astudillo, es que afortunadamente no hay daños mayores. Pues esto es bastante relativo. Sí, hay que dejarlo claro porque el sismo sucedió de noche. Entonces, pues no se van a apreciar o no se alcanzan, en muchas partes también se fue la luz, no se van a alcanzar a apreciar lo que son estas grietas o pues si hubo alguna desperfección o alguna ruptura o alguna falla en alguna vivienda, que esperemos que no sea el caso. Siempre es esperable que nadie sufra afectaciones. Y así como lo comentaba el secretario de Gobernación, también el Servicio Sismológico Nacional ya nos va actualizando la información más reciente con respecto a este tema. Por favor, los invitamos a que si tienen algún testimonio de personas que se hayan quedado sin luz en alguna colonia, en alguna alcaldía, si ustedes se quedaron sin luz, cualquier cosa, cualquier testimonio, nos lo dejen aquí en los comentarios que compartan esta transmisión. Y aquí les seguiremos informando acerca de, con información pues de primera mano acerca de lo que va sucediendo después de este sismo. Estos son el tweet del Sismológico Nacional, donde reporta ya un sismo magnitud 7.1 al suroeste de Acapulco, Guerrero. Pero aquí podemos ver la imagen. También ya se han estado reportando lo que son las primeras réplicas. Hace 16 minutos se registró un sismo preliminar, o la información preliminar fue de un sismo magnitud 5.2 localizado a 5 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Esto hace 16 minutos y hace 13 minutos el Servicio Sismológico Nacional reporta otra vez con información preliminar un sismo magnitud 5.2 localizado nuevamente 5 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Ya lo decíamos en la transmisión anterior, en ocasiones puede haber sismos de magnitud mayor o los sismos pueden ser de una magnitud menor, pero en general todo el tiempo, todo el año tiembla en el país y en muchas partes del mundo. ¿Qué comentó el gobernador constitucional del estado de Guerrero, Héctor Astudillo? Por ejemplo, Protección Civil de Guerrero ha iniciado comunicación con los ayuntamientos, especialmente de Acapulco, para conocer la situación por los sismos de hace algunos minutos. Esto lo dio a conocer hace 8 minutos. Al parecer en Guerrero sí sufrieron afectaciones en la comunicación, puesto que su tuit no ha tenido gran alcance. Entonces podemos atribuirlo a que sufrieron algunas afectaciones allá en Guerrero, donde deberían estar atentos a los comunicados de sus autoridades. Y pues vamos a ver qué nos dice Protección Civil del estado de Guerrero. Han estado actualizando constantemente la información. La última información que tenemos es de hace 3 minutos, donde Protección Civil de Guerrero, que Acapulco, Guerrero fue donde se registró este sismo y que han sido históricamente en muchas ocasiones las comunidades y las personas que además se han visto afectadas por estos movimientos telúricos. Tenemos que la Secretaría de Protección Civil de Guerrero activó los protocolos correspondientes para atender a la población en caso de sismos después del movimiento telúrico que se registró la noche de este martes. Personal operativo de esta dependencia, en coordinación con autoridades municipales, realizan recorridos en los 81 municipios del estado para atender a la población en caso de ser necesario. Si tienen población allá en Guerrero, pues intenten comunicarse con ellos. Al parecer, en esta ocasión no han habido afectaciones tan graves en lo que son las comunicaciones. Ya lo decía, esto se puede atribuir a la hora en la que ocurrió el sismo. Regularmente, cuando los sismos ocurren durante las tardes, las comunicaciones se tienden a saturar más debido a que las personas están en la escuela, en el trabajo, en la calle y lo que desean es saber que sus familiares están bien. Comunicarse con ellos y esto ocasiona, obviamente, y digo, es bastante natural que nos queramos comunicar con nuestros familiares, que las líneas se caigan. Entonces, en esto, en esta ocasión no ha sido, no ha aplicado también, tanto por el avance que ya se ha tenido con la conectividad, como por la hora en la que ocurrió. Entonces, si tienen familiares en Guerrero, pues intenten comunicarse con ellos. También, ya para finalizar, Protección Civil Guerrero comenta en su Twitter que hasta el momento se reportan cortes de energía eléctrica, fallas en el servicio telefónico y cuadros de crisis nerviosas. Se recomienda mantener la calma, atender las indicaciones de las autoridades, no propagar rumores, como lo que ya les comentábamos respecto a estas luces o a estas cosas apocalípticas. Y también menciona, ya para finalizar con su tuit, que reporten cualquier incidencia al número de emergencias 911, que pues aplica para todo el país. Pero, como seguramente se va a atender a saturar este número, les voy a compartir los teléfonos del Estado de México con respecto a Protección Civil, por si pues tuvieran la necesidad de ocuparlos, que esperemos que no sea así. Estos son los teléfonos del Estado de México, de la Coordinación General de Protección Civil. Les estoy compartiendo lo que es el número en cuanto lo encuentren, porque bueno, luego uno para encontrar estos números, pues de plano no están accesibles. En su página tienen lo que es el 911, pero en cuanto ya tengamos estos números, pues los iremos compartiendo. Los iremos dejando en la descripción del video para su posterior uso. Pues se han estado dando a conocer videos y demás. La Secretaria de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reporta que el Secretario de Movilidad y Empresa, encarregada de la operación en camino... Espérenme, que les digo que por esta cuestión de los nervios, muchas veces escribir se nos van palabras. Pero leyéndoles así tal cual su tuit y a ver los proyectos también en pantalla, por si a lo mejor me está fallando alguna pronunciación o algo. El Secretario de Movilidad y Empresa, encargada de operación en camino con otra planta de emergencia, está pendiente desde el C5 y pues está atendiendo esta situación. El Secretario de Movilidad de Ciudad de México, Andrés Laujos, menciona que se hizo desalojo total de la línea 1 del cable bus y desalojo del bucle 2 de la línea 2. Hay una falta de suministro eléctrico en la zona de bucle A de la línea 2. Pedimos tranquilidad a personas en cabinas. A ver, esto es información importante. Hay personas que les tocó sentir este movimiento telúrico en lo que fue esta recién inaugurada línea de esta obra de cable bus. Entonces, pues se ha de haber sentido fuerte para esas personas que estaban en este medio de transporte. Y este Secretario de Movilidad, Andrés Laujos, de Ciudad de México, comenta que pues están seguros. Se está resolviendo el suministro eléctrico y ya van los servicios de emergencia en camino. Hay personas que ya desde el cable bus pues están comentando que pues les lleven o familiares que lleven escaleras que pues bajen en la medida de lo posible y lo más rápido pues a las personas que se encuentran. Ya les compartíamos hace rato estos números, pero pues los volvemos a compartir. Les comentábamos que los de Ciudad de México se ve que ya están un poco desactualizados, pero pues los compartimos por cualquier cosa. Números de emergencia de Ciudad de México, ahí los tienen en pantalla. Vamos a dejarlos unos instantes. Tenemos lo que es los números de protección civil, de emergencias, de sistema de aguas por alguna fuga que se llegara a presentar. El de la Cruz Roja, el de bomberos y Locatel. También tenemos números más de manera general o nacional. Les vamos a compartir los números en pantalla que son los que van a estar apareciendo, que son estos. Entonces, por si alguna fuga de gas para protección civil regularmente, y creo que es importante aclararlo, regularmente muchas. Y si no estamos en Ciudad de México, pues estas líneas tienden a redirigirnos, ¿no? Entonces, pues hay que conservar la calma y pues estar esperando a que nos puedan redirigir por si tenemos alguna situación con respecto a alguna fuga de gas, alguna grieta que se haya presentado en nuestra vivienda y que pudiera ser potencialmente peligrosa. Y pues también Protección Civil México comparte esta imagen que les vamos a compartir y a dar una lectura rápida. Esta no es. Permítanos porque estamos también todavía con la emoción del sismo que se vivió. En caso de sismo, ¿qué hacer? Bueno, ya queda descartado, ¿no? Ya ocurrió el sismo. Y después, revisa las condiciones de tu casa. No encienda cerillos o velas hasta asegurarte de que no hay fugas de gas. Utiliza el teléfono solo para emergencias. Mantente informado, no propague rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades. Recuerda que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante mantenerse alerta. Ya lo habíamos estado diciendo, no nos tenemos que alarmar. Todo el tiempo se están presentando informes, sismos en el país a todas horas. Vamos a compartir un video ya para ir finalizando con nuestras...